¡La ropa! ¡Muy bien! ¡El vestido! ¡Bravo! ¡Los zapatos! ¡Muy bien! ¿El verde o el sombrero azul? ¡El sombrero azul! ¡Ok! Le ponemos el sombrero azul. ¡La niña tiene sombrero! ¡La niña tiene sombrero! ¡La niña tiene sombrero! ¡Muy bien! Le ponemos zapatos con camisas con sombreros Con faldas, camisetas, con vestidos Tres Cuatro Cinco